Acostar sin su plátano maduro Le hago una yuquita con dos libras bien sabrosas chicharrón O una lasaña bien sabrosa pa' que apruebe mi sazón Ay, 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 ay y ya les gusta mucha salsa ay 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 salsa salsa le hago una yuquita con dos libras bien sabrosa y chicharrón o una lasaña bien sabrosa pa que apruebe mi sazón échale tomatico, aceituna, alcaparra, salsa, ajo, ají pa que quede, wow soy tu Romeo el chico de las poesías te gusta mi bachaca baby yo le hago bacalao con aceituna o guineito verdecito con su tuna pero de hambre no la dejaré morir eso que no quepa duda yo le hago una cenita que se alaye con huevo frito y aguacate pa fincar y le preparo su juguito de avena que no podía faltar le hago una sabrosa chicharrón o una lasaña bien sabrosa pa que apruebe mi sazón ay, 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 ay échale salsa, mucha salsa Ay, 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 salsa Salsa La diversión no se detiene porque al regresar de esta pausa Llega el especial de películas